Barrio plateado por la luna En la corra está la bisota, miel tarán de una bebena, linda como una flea En la pera coqueta bajo la pieza lluvia un parón Barrio, barrio, que se me queda al baicierla de un gorrión de libertad Vena, ruego, que se vuelva a rio, barrio, que se me lo diga de arrabar Tiempo, vacío, perdón hacia debojarte, se me fía de tan buen lagrimón Y al rodar en el cuerpo de Dios, es un beso prolongado que le da mi corazón Luna de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores En los oscuros con viajeros, en los graves nombres que quiero Rosa, lámina hundita, en arroz y amargo Y en la primer cita, la paicarrita fue un medio suavos Barrio, barrio, que se me queda al baicierla de un gorrión sentimental Vena, ruego, que se vuelva a rio, barrio, que se me queda al baicierla de arrabar Tiempo, barrio, perdón hacia debojarte, se me pierda un lagrimón Y al rodar en tu cuerpo de Dios, es un beso prolongado que le da mi corazón Tiempo, barrio, que se me queda al baicierla de arrabar Tiempo, barrio, que se me queda al baicierla de arrabar